La verdad que es histórico, creo que es una alegría ver que la universidad, la institución, está madura para este proceso, que ha entendido los nuevos tiempos y en ese sentido nos ha acompañado con el voto. ¿Por dónde crees que pasó este amplio triunfo que ustedes están teniendo en primera vuelta? Es un poco, creo que por las propuestas, la forma de encarar la campaña también, es un poco de todo, habilitar la escucha con todos los sectores, eso ha sido, me parece, muy grato. Nuestra campaña se basó en eso, en mucho diálogo y con todos los compañeros y las compañeras, especialmente de los claustros docentes, no docentes, también con estudiantes y graduados, por qué no, por ahí tomar un mate con algunos chicos en el pasto, pero digo, interiorizarnos de las problemáticas directamente con las personas que nos estaban acercando, inquietudes, propuestas, sugerencias, ha sido muy gratificante en ese sentido. ¿Qué escenario avisoarás para la universidad en el próximo periodo de estos cuatro años? Bueno, lo que nosotros veníamos proponiendo en nuestra campaña, era modificar alguna impronta respecto de la gestión, especialmente en los modos de proceder, esto de una construcción colectiva, de una construcción conjunta, con todos los sectores, habilitando la escucha, estableciendo procesos de articulación hacia el interior y hacia el exterior de la universidad, y posicionándose en el territorio, especialmente en un vínculo muy estrecho con el nivel medio, porque focalizamos la campaña en el grado. ¿La universidad pública siempre como bandera? Sí, por supuesto. La universidad pública como bandera, el compromiso institucional siempre, y bueno, seguir trabajando desde el lugar que cada uno nos toca, y según lo ha decidido la gente hoy, desde este lugar, haciendo un poco de historia para la institución. En mayo asumen ustedes, las nuevas autoridades, las primeras medidas, ¿qué imaginas? Vamos a hacer un relevamiento un poco más juntilloso, digamos, de lo que ya hicimos, estuvimos trabajando y mucho, y bueno, en función de eso, y de todos los sectores y las áreas, fijar prioridades y en función de eso también comenzar a trabajar.